Una persona fue linchada en la comunidad Trinidad de Viguera, en Oaxaca. Al parecer el sujeto entró a robar a un domicilio. Vecinos de la zona lo detuvieron y junto con un grupo de mototaxistas lo golpearon. El individuo falleció en el lugar. Por este hecho no hay personas detenidas. Gracias por ver el video.